¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Camila Cabello y Shawn Mendes están planeando pasar la víspera de Año Nuevo juntos, pues durante una entrevista con Andy Cohen Camila reveló la emocionada que está de pasar su primer Año Nuevo al lado de Mendes. Por eso hoy te presentamos Camila Cabello revela sus románticos planes con Shawn Mendes para Año Nuevo. Si bien solo han estado saliendo oficialmente durante cinco meses, parece que las cosas entre Camila Cabello y Shawn Mendes van muy bien, pues la cantante Davana confirmó que visitaría el país natal de su novio Shawn Mendes. Pues hablando con el presentador Andy Cohen en su programa Andy Friday de Sirius XM, la intérprete de Señorita confesó, creo que solo voy a pasar el rato con Shawn, quiero decir, no lo creo, lo sé, probablemente salgamos o algo así, dijo Camila. Cabello también expresó su entusiasmo por visitar Canadá, además expresó que esperan que puedan salir y disfrutar de un tiempo juntos. Sin embargo, el presentador le aseguró que el frío de la noche podría interferir en sus románticos planes, pues tal vez no les permita salir a disfrutar de la ciudad, a lo que el intérprete de Lyre dijo. Bueno, no lo sé, quién sabe lo que sucederá, pero estoy impaciente porque llegue la noche, enfatizó Camila. Cabe destacar que en esa misma entrevista Camila habló sobre su dinámica con Mendes en sus presentaciones, pues cuando se le preguntó sobre sus performances interpretando Señorita, Camila explicó por qué ella y el canadiense siempre emocionan al público cuando parece que se van a besar, pero al final no ocurre nada, a lo que Cabello respondió. No es por diseño, creo que solo es esta pequeña parte rebelde de mí que sabe que todos quieren que nos besemos, así que no lo hago. Por otro lado, Camila también ha revelado cómo reaccionó su padre al saber sobre su primer novio. Él estaba como wow, wow, mi pequeña, mi pequeña está creciendo y creo que es la primera vez que realmente siento eso y entonces él se sintió realmente protector sobre mí y creo que eso es lo más dulce, confesó Camila. Así que parece ser que Camila pasará una romántica pero fría noche de Año Nuevo al lado de Shawn Mendes, pero tú qué opinas, yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.